Bueno pues hoy toca la carrera a pie con el amigo Luis del club Ibiza Runner y vamos a ir preparando ya la carrerita para el mes que viene en cama, el primer dorsal de 2021 y a ver si puede ser que se celebre Bueno aquí estamos con el amigo Luis en mente alguna carrera, algún dorsal, la media de granada que sabemos de la media de granada? ahora mismo no se van a arriesgar a publicar ninguna hay hambre, a volar el cocido, que es en noviembre, apuntamos a Doñana 70 km corriendo Luis? en noviembre está la media de Sevilla y el maratón de Sevilla Camisetón del amigo Luis ¿Recomendación de las mascarillas deportivas Luis? esta que llevo muy buena Recomendable ¿no? Bueno, ocho kilómetros y medio aquí con el amigo Luis que te dice no, no, es que yo vengo flow, es que estoy no sé qué, es que no sé cuánto y no hay manera de cogerle ritmo vamos las puestas que te han gustado, las puestas, todo el repecho que se ve hay que cogerlo Luis, eso es así, si no, no entran a lo de melo y bueno, vamos a refrigerarnos un poco voy a coger un poco también, todo, todo ahora bueno pues después de ocho kilómetros yo creo que así es como se termina una ruta ¿verdad Luis? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!